...histórico de la Plaza San Martín, nuevamente una cocina originó un incendio de grandes proporciones. Esta vez, una fábrica de chocolates en Pisco fue consumida por las llamas. Las imágenes. No te peguen mucho, no te peguen mucho. Gira más, eso es. Hacia arriba, para que caiga en lluvia para allá. Muy bien, muy bien, eso es. El panorama era desolador. Desde lejos, esta era la infernal vista. Miles de personas veían como la fábrica chocolate Machu Picchu Foods, ubicada a la altura del kilómetro 228 de la provincia de Pisco, era consumido por las llamas. Con el pasar de las horas, se ha ido incrementando, se ha ido expandiendo las demás áreas de esta fábrica. Según las primeras informaciones, es que el incendio habría iniciado en el área de cocina. El fuego inició el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Al parecer, por una explosión en el área de cocina. En un primer momento, los vecinos de la zona, cuando se inició este siniestro, intentaron apagar el fuego. ¿Cómo lograron ingresar? Realizando estos forados que estamos viendo. Incluso aquí podemos encontrar los baldes que ellos han utilizado para poder controlar el incendio. Estos son los 102 bomberos, los refuerzos que están llegando desde la capital, que llegaron en un vehículo de la Fuerza Aérea del Perú desde el aeropuerto de Pisco. Pero ellos han sido trasladados desde Lima. Asimismo, fue necesario de espuma química para contrarrestar las llamas. Pero el cacao provocaba que se reavive el fuego. Y todo esto, pues, es un tema que se hace aceptoso y complicado. Esto está prendido casi más de 1.500 metros. Ante el ardo trabajo de los bomberos, nuevamente los vecinos se solidarizaron con ellos. Nos sentimos muy tristes y apenados lo que ha pasado acá con la fábrica de Machu Picchu. Nos sentimos preocupados porque nosotros de eso vivimos. La gran mayoría de Pisco trabajamos acá en esta fábrica, ¿no? Afortunadamente, la emergencia no dejó pérdidas humanas, pero sí millonarias pérdidas materiales. El general de los bomberos indicó que la emergencia será controlada en su totalidad todavía el día martes.